Aspace y Fiscalía General han creado, como con otras muchas asociaciones, un importante nexo de trabajo. Me gusta decir a veces que tenemos una agenda conjunta de trabajo porque hay un esfuerzo en torno a la accesibilidad de la justicia. Es una asignatura pendiente, no cabe duda, hemos tenido unos cambios legislativos extraordinarios, pero necesitamos del apoyo del tercer sector, y en este caso de Aspace, para poder generar esos cambios a todos los operadores jurídicos, en nuestro caso, con los fiscales.